hola a todos espero que estén bien hoy me encuentro en inspiration esta es una comunidad en wiley texas que ha sido galardonada como la mejor comunidad de todo el norte de dallas en el 2016 2019 acá tengo una casa de la compañía mercury que les voy a presentar hoy les voy a mostrar algunas otras propiedades que ellos tienen disponibles para vender y la comunidad como tal si tienen alguna duda alguna pregunta no olviden contactarme a mi número de teléfono 817 681 1777 817 681 1777 o me pueden enviar un mensaje por las redes sociales y 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